...marismas de Huelva. Muy buenas tardes, domingo en el que seguimos disfrutando de cielos despejados y temperaturas muy agradables. Unas temperaturas quizás demasiado cálidas para este mes de febrero, pero no son las más altas registradas en esta época del año. Esas las tenemos en esta tabla. Ayer en Alicante 20 grados y medio, pero en el año 90 rozaron los 30 grados. En Huelva ayer 20 grados y en el 46 casi 28. Valores también muy elevados los que se alcanzaron, por ejemplo, en Pamplona en el año 90, unos 22 grados. Dejamos ya estas temperaturas y observamos la imagen del satélite Meteosat. Debido a las altas presiones situadas sobre la península, tenemos los cielos muy despejados en la mayor parte del país. En Canarias esperamos algunas calimas hacia el sur de las islas. Y por el oeste se aproxima este frente, que es el que en los próximos días, a principios de semana, puede provocar algunos cambios, sobre todo en esta zona, en el oeste de la península. Pero de momento, mañana seguimos con una jornada muy tranquila en la que, de nuevo, los cielos estarán muy despejados en la mayor parte del país, con esas nieblas matinales en puntos del interior. Algo de nubosidad en el sur del litoral de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Nubosidad también en Galicia, que se puede extender hacia Asturias y Castilla y León. En Canarias, posibilidad de esas calimas en el sur de las islas. Aquí el viento de Levante soplará moderado y en Galicia, del sur. En cuanto a las temperaturas, se mantienen sin grandes cambios. Seguimos todavía con esos valores muy primaverales, más propiosos de la primavera que del invierno. Lo estamos viendo, valores con dos dígitos, que en puntos del centro y del sur están rozando e incluso en algunos lugares llegando a los 20 grados. El martes, debido al frente que se aproxima por el noroeste de la península, tendremos los cielos algo cubiertos en Galicia, con posibilidad de algunos chubascos débiles, sobre todo en la segunda mitad del día. Intervalos nubosos en Asturias y en Castilla y León. Y también algo de nubosidad hacia el Mediterráneo. En el resto, como estamos viendo, cielos despejados con esas nieblas en las primeras horas del día. En Canarias, de nuevo, posibilidad de algunas calimas. Atención el martes al viento, porque en Galicia puede soplar con fuerza. Y ahora, un día más, queremos compartir con ustedes estas imágenes que nos envían desde diferentes puntos de nuestra geografía. Ya, teníamos primero la playa, el Mediterráneo de Castellón, una imagen que contrasta con esta otra, con la nieve que todavía queda en Ávila e incluso en el Teide. Aquí en Canarias les adelantábamos que quizás tendríamos calimas, pero también tenemos esos restos en la cima del Teide de la nieve caída en los últimos días. Como ven, fin de semana muy tranquilo y semana que comienza también con un tiempo muy estable que nos permitirá disfrutar de atardeceres como este que nos envían desde...